Continuamos con el signo de Virgo y el brillo de Marte. Marte es tan brillante, tan maravillosamente brillante, que Virgo lo usa para trabajar todos los días de su vida. Es más, escríbanme por las redes sociales a algunos Virgo a decirme si cuando ustedes se levantan en la mañana no piensan es otro día, de alguna manera tengo yo que solucionar mis conflictos. Ese es el brillo del planeta Marte sobre el signo de Virgo. En la religión judeo cristiana Virgo representa a la Virgen, la Virgen María. Y a la Virgen María le fue puesto un caballero andante que la protegiese. Así que San José es la representación de Marte porque él la protegió de todo. San José se hacía cargo de todo. Tienen que salir a Egipto, allá iba José. Tienen que venir de Egipto, allá iba José. Había que salvar al niño, ahí estaba José. En ese mito, en esa representación de Marte ayudando a la doncella, hay también una representación religiosa. Así que querido Virgo, busca tu protector, que puede ser tu ángel guardián, y que el brillo de Marte reluzca en tu vida en cada uno de tus días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!